Escuchas la Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Paco, la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra. En este caso, Señor, vamos a ver cómo nos comunicamos, con cuál de los hijos o cuántos hijos. Bendito sea Dios, bendito sea Dios por tantos hijos también espirituales. Saludamos a todos los hijos espirituales de Isidra. Sí, Señor. La alegría de saber que el Señor quiere hacer cosas grandes y podemos decir, hay fiesta en el cielo con Alí e Isidra. Isidra en el cielo y este muchacho, sí, Señor, muchacho, porque lo que dice recibe, muchacho. 82 años, sí, no, son 82, claro, pero muchacho. ¿Por qué? Porque lo que dice recibe. Tienes que tener cuidado con lo que dices. Ay, es que estoy enfermo. No, Señor. Por las llagas, repita más bien, por las llagas de Jesucristo fui sanado. Lo que dices recibes. Entonces, tenga cuidado con lo que dices, porque es muy fácil recibir y de su boca salió lo que está pasando en su cuerpo. Las defensas bajan por muchas razones, pero como yo no voy a explicarle nada de eso, pero sí voy a explicarle que lo que dices recibes. Eso sí lo tengo bien comprobado. Hoy me va a ir muy bien. Ay, si usted rezó el rosario, si usted estuvo en oración, si usted estuvo, ¿por qué no puede proclamar eso? Me va a ir muy bien. Y entonces, de pronto tú tienes un lenguaje. ¿Casualidad? Ay, pero qué casualidad, que hoy no sé qué. Yo no sé cómo, José, pero hoy qué casualidad. Pues claro, si usted lo dijo antes de salir, hoy me va a ir muy bien. Bendito sea Dios por ese modo hoy. También tienes la oportunidad de estar alerta, alerta, porque se comunica el Espíritu Santo con usted y usted no se acuerda que el Espíritu Santo. A usted no le ha pasado, a ver, no le ha pasado, a ver, acuérdese. Sale un momentico y dice, perdón, va a salir, está todo listo, sacando, cerrando, no sé qué. Y de pronto el Espíritu Santo le dice así, unas vocecitas así, una vocecita chiquita. Yo no sé cómo es esa vocecita, pero las llaves. Y entonces usted no obedece, sino que empieza a seguir, a salir rápido, para salir rápido. Y en lo que tranca la puerta, las llaves. Entonces ya no dice las llaves, sino dice las llaves con llanto. ¿Por qué? Mire, voy a decirle algo que me dice la gente de allá de mi pueblo. ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se estaca? Si usted no tiene la nota pendiente de que el Espíritu de Dios, que usted está en oración, que usted está en comunión con el Señor, que el Espíritu de Dios quiere y anhela comunicarse contigo, que Dios quiere, hace tiempo, hace bastante tiempo, darte besos, besos, muchos besos. Vamos a una pausa musical y nosotros volvemos para que sigamos a ver con cuál de los hijos de Isidra vamos a estar conversando. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. Continúa en Sintonía B. Fiesta en el Cielo. Bueno, bendito sea Dios por este momento hermoso que el Señor nos quiere regalar a ustedes. Sí, que están en sintonía de este momento tan especial que el Señor nos comunica con el mundo. Estamos en Radio Natividad. No se les olvide, estamos en Radio Natividad. ¿Y qué es Radio Natividad? Bueno, la bendición de Dios. Glorifico, te glorifico, Padre del Cielo, por el día que tú pensaste en Radio Natividad. La iniciativa tuya, por supuesto, y la alegría del Espíritu Santo que nos quiere dar revelación para que nosotros estemos en esa comunión con una jerarquía que tenemos. Oígame, esa jerarquía no se la puede dejar robar usted, mis queridos oyentes, televidentes. ¿Por qué nosotros podemos decir televidentes? Porque, oye, nos están viendo en el mundo. Por eso saludo a toda la gente, toda la gente. Un abrazo muy especial. Un comienzo de esta semana. Bueno, ¿cuál es el momento más bello? Cuando nosotros comenzamos a tener la oportunidad de entrar en esa dimensión. Oiga, una dimensión que no entramos sino por la oración. No vamos a entrar de otra manera. No vamos a entrar de otra manera. No entendemos cómo entró el Señor habiendo resucitado y con las puertas cerradas y el miedo a los judíos y todo eso. O sea, ¿cómo entró? Entró precisamente en la dimensión del espíritu. En esa dimensión se entra. Ya no hay espacios cerrados ni nada de eso porque vamos a entrar en esa dimensión de la revelación. No entendemos, pero a medida que vamos orando vamos entrando en esa dimensión de revelación. Para entender, óigame, mis queridos hermanos, amigos, televidentes, señoras, madres, revelación. Usted puede hacer una mamá muy poderosa cuando ya comienza usted a dar la bendición. Pero no la va a dar así. Y el muchacho dice, o la muchacha dice, Sion. No, no, ahora está en oración. Y entonces usted sabe que usted tiene que entrar en esa dimensión de limpiar su mente para que el padre piense, el hijo hable y el Espíritu Santo actúe a través de usted. Entonces, ¿cómo va a dar la bendición a su hijo, a su hija? La toca, ¿sí? Venga, mi amor. No, no, no. Usted no se me va sin un abrazo. Venga, mi amor. El hecho, la alegría de abrazarla es para darle la bendición porque el Espíritu Santo actúa a través del tacto. ¡Ju-jú! El Espíritu Santo actúa. La toca. Entonces, el padre, ¿qué tiene el padre? Bueno, el padre quiere tener pensamientos, que su mente sea limpia, limpia, pura, para que usted tenga pensamientos puros. Entonces, el padre piensa en usted, el hijo habla a través suyo, cuando tú le dices a su hija, a su hijo, Dios te bendiga. Y le abraza, la toca, lo toca, o a su esposo, le va a ir muy bien, mi amor, no te preocupes. De esta vamos a salir, no se preocupe, de esta vamos a salir. Proclama. Entonces, hay éxito en la proclamación. ¿Qué dice? ¡Sí! ¡Aleluya! Quería, a ver, tengo aquí a Scar. Sí, pase adelante, mi amor. Buenos días. ¿Cómo están? ¡Uy, tan linda esa niña linda! ¡Esa es mi hija! ¡Esa es mi hija! ¡Esa es la niña mía! ¡La niña! Sí, señor. ¿Por qué le digo la niña? Porque yo sigo viéndola desde chiquita, con la experiencia más hermosa que yo tuve. Esa niña, a los ocho años, a los ocho años, un día me dijo, papá, yo me quiero casar contigo. Le dije, no, usted no se puede casar conmigo, porque yo ya estoy casado. No, entonces, a usted le vamos a pedir un esposo que el Señor le va a dar. No, hombre. Y entonces empecé a hablarle del amor, no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. La ilustración más bella es, precisamente, cuando nosotros tratamos bien a la mamá de mis hijos. No a mi esposa, no, no, no. A la mamá de mis hijos. Adelante, mi amor, linda, preciosa. Buenos días. Feliz y bendecido inicio de semana para todos los que se conectan. Que el Señor les bendiga esta semana, que sea de mucha bendición. Y en este día, el Señor, pues, tiene preparado cosas grandes para nuestras vidas. Cuéntame, ¿qué estás compartiendo? Ahorita estabas compartiendo, ¿qué texto que estabas compartiendo para ponerme el día? La alegría de me ir a encontrar con mis hijos, y especialmente con mi hija. Mi niña, mi niña, mi niña, mi niña. La imagen repetida de la mamá de mi hija. Uy, Señor Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Estoy viendo a la hija que el Señor diseñó. Uy, diseñaste tú, está diseñada en el vientre de tu mamá. Y entonces, por supuesto, una maravilla de mujer. Cuando tú descubras eso, yo sé que lo estás descubriendo. Entonces, comienza a tener aptitud de... Mire, mire cómo está vestida, ¿ah? ¿Por qué se pone bonita? ¿Por qué, mi amor? Cuénteme. Ah, porque para dar el mensaje del Señor siempre hay que hacerlo con excelencia. ¿Y te acuerdas que Isidra siempre estaba bien presentada en el escenario que fuera? ¿Cuál? ¿De la cocina? Sí. Con sus vestiduras de la cocina bien elegantes, bien bonitas, y lindas y arregladitas. Sí, verdad. Para estar en la cocina, ese era el escenario, no importa. Pero si tenía que estar en otro escenario para dar el mensaje, entonces, también muy arregladita, muy linda. ¿Para qué? Para, precisamente, buena imagen, la buena imagen. ¿Por qué? Porque somos la imagen de Dios. Uy. Así es. ¿A quién se parece usted? Así es, así es. Nosotros tenemos que transmitir la imagen del Señor. Somos embajadores del reino y tenemos que transmitirlo, porque muchas veces confundimos la espiritualidad. El Señor nos quiere, perdón, que seamos humildes, pero humildad es otra cosa. No es una humildad que, una falsa humildad, tal vez, ¿no? Que nosotros decimos, mostramos, ay, que estamos ahí como tristes. El Señor siempre nos quiere con excelencia, con alegría. O sea, cuando nos dicen esos textos, en Mateo nos habla de que cuando ayunen, que no se te note, sino que, al contrario, perfúmate, arréglate. O sea, lleva el mensaje con alegría. Que nadie sepa que está ayunando, porque tiene una pinta nobre. Exactamente. Exactamente. En secreto. Entonces, el Señor quiere que transmitamos ese mensaje. Si nosotros somos hijos del Rey, pues nosotros tenemos que transmitir eso mismo también. Entonces, es lo que Él quiere, que nosotros, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar, nosotros demos testimonio de lo que el Señor está haciendo en mi vida y transmitirlo a los demás. Porque el Señor nos llama a eso, a ser embajadores del reino. Y así como dice el Salmo 1, que es como el que medita en la palabra de Dios, es como el árbol que está plantado a la orilla del río. ¿Cómo es un árbol plantado a la orilla del río? Siempre sus hojas están verdes. O sea, siempre transmite eso. Siempre sus hojas están verdes. Y todo lo que hace, le resulta. Entonces, tenemos que estar en esa sintonía de la palabra de Dios. El Señor siempre quiere que nosotros mostremos la imagen del reino de Dios, que es así. Cuéntame, entonces, ¿qué estabas compartiendo? No, 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 no. Lo que estaba compartiendo es eso, que estoy muy contento de saber con quién me voy a comunicar. Con la alegría de continuar esta obra, de saber que la señora Isidra en el cielo. Y nosotros aquí, continuando, continuando lo que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Bueno, voy a, ¿cómo se llama? Decir, desde que nació Radio Natividad, bendito sea Dios que el Señor nos regaló la oportunidad de estar en este escenario. Y entonces, bueno, la alegría de dar esa imagen para que nosotros podamos tener la imagen de, ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. A Moisés no le mostró el rostro, porque nadie puede ver el rostro de Dios y seguir viviendo. Le dio la oportunidad de que lo viera como persona. Oigan, Moisés vio a Dios como persona, ¿sí? ¿Verdad que sí, Scarlett? Sí, sí. Dice, hay un texto, no lo tengo aquí a mano, pero hay un texto que habla que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. O sea, él tuvo esa amistad con Dios y el Señor lo llama también amigo de él. O sea, él compartía con Dios como su amigo. O sea, le hablaba, sus inquietudes le decía y el Señor a sí mismo le hablaba. Entonces, el Señor nos llama a eso, a tener esa comunión con él. Como dice en Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que el Señor llama comunión. Cuando nosotros nos acercamos a buscar de su palabra, la presencia de él en la Eucaristía, compartir también con los hermanos. Él está buscando esa comunión. Cuando nosotros nos conectamos con el Señor a través de la oración, eso es lo que nosotros estamos buscando, tener una comunión, una relación con Dios. Porque no es una religión, es una relación con Dios. ¿Cómo? Repítamelo, repítamelo. No es una religión. No es una religión, es una relación con Dios. Una relación. Quiere esa, no sé si la palabra es coinonía, comunión, o sea, acercarnos a él y él a nosotros. Él siempre ha estado cerca de nuestro, pero nosotros, él nos da la libertad, el libre albedrío. Y entonces, él busca eso, que nosotros nos acerquemos a él. Y dice la palabra, acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. O sea, él está esperando de nosotros porque nos da la libertad. Pero cuando nosotros empezamos a buscar, a dar pasos más avanzados, meternos más en la palabra de Dios, buscar más de Dios, él se va a ir acercando más a nosotros. Es como el niño que comienza a aprender cuando nosotros vemos, cuando un niño está aprendiendo las letras, las vocales. Es un nivel. O sea, él empieza a ver cómo se hace cada letra. Por lo menos ahorita lo está viviendo mi sobrina Sandy con el bebé, que yo siempre la veo, que ella le está enseñando las letras y le está diciendo los números, y él está en ese proceso. Y para él es un nivel muy difícil, los colores, las letras. Poco a poco él va aprendiendo. Es un nivel. Entonces, son pasos a pasos. Así mismo es en la fe. Cuando nosotros comenzamos a conocer de Dios, comenzamos a leer un salmo, comenzamos a entender lo que dice un salmo, empezamos a prestar más atención cuando estamos en la Eucaristía a lo que es la palabra de Dios. Hay cosas que no entendemos. Entonces, poco a poco, el Espíritu Santo nos va revelando. Nos acercamos a los grupos de oración, a las diferentes actividades de apostolados dentro de la iglesia. Y entonces vamos aprendiendo a madurar en la fe. Entonces, es poco a poco que vamos dando pasitos de fe. Pero no nos podemos quedar como el niño que está comenzando las letras. Tenemos que ir dando un pasito cada vez más para ir aprendiendo más de su palabra. Y eso, ¿quién lo da? El Espíritu Santo nos va revelando cuando nosotros le pedimos esa gracia, de poder entender y comprender la palabra de Dios. Que vamos haciendo el hábito de la lectura de la palabra, cuando vamos haciendo poco a poco, tener ese momento de oración, de intimidad con el Señor, de apartarnos de todo. De hacerse a comenzar con un Padre Nuestro. Siempre lo enseñas en la escuelita. En el ABC de la palabra les enseñas a las personas a orar, porque no sabemos orar o no sabemos orar. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, comenzar con una oración tan sencilla como lo es el Padre Nuestro, como es el Rosario, que nos lleva a tener ese momento de solamente hacer eso. Porque tenemos muchas cosas en nuestra mente, muchas ideas, mucha información. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar ahorita en música, en este momento, pero vamos a entender que nosotros necesitamos aprender. Óigame, por el amor de Dios, escuchen. Dios también vino aquí a aprender, porque tuvo un papá adoptivo. Y del papá de adoptivo, oye, un oficio muy bueno, carpintería. ¿Y quién se la enseñó? ¡Ay, el papá adoptivo! Entonces, por eso tenemos que tener esa figura que no se puede perder, que soy hijo. ¡En el hijo! Entonces, en algún momento voy a tener la alegría de usar esa jerarquía. Vamos a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos Por eso necesito tener muchísimo cuidado con lo que digo para que no se contriste el Espíritu Santo en mí porque soy templo del Espíritu Santo El Espíritu Santo interesado en llevarme a mí a esa experiencia de que yo pueda decir con mi corazón con mi mente con todo mi ser padre que yo pueda decirle a Dios padre que yo pueda entender qué significa un padre que cómo se puede entender que lo que el Señor quiere es que tengamos esa jerarquía Dios mío Señor ¿Cómo podemos hacer Scarlett para que nosotros tengamos esa cómo le digo yo para que no vayamos a contristar al Espíritu Santo que es el que me hace entender me hace comprender la jerarquía de hijo de hija Uy Dios mío Señor Jesús Sí pienso que el Espíritu Santo pone como ese equilibrio en nuestras vidas hace rato estábamos mencionando un poco de de lo que significa este la humildad ¿no? pero la verdadera humildad y conseguí aquí que dice pensaba y pensaba Santa Teresa por días y días porque Dios ama tanto la humildad y prefiere de manera tan especial esa virtud y no lograba saber el por qué pero un día el Espíritu Santo ante su insistencia en la oración ante su insistencia en la oración le envió una luz y comprendió que es que es porque Dios es la verdad y la humildad es la verdad y el orgullo que es lo contrario a la humildad es mentira y por tanto disgusta a Dios entonces me gustó mucho esa parte porque discúlpeme mi amor discúlpeme vuélvalo a repetir porque esta es una manera por eso nosotros tenemos escuelita para para qué porque el A B C como como la gente quiere de una vez pasar al C porque yo quiero ser importante no señor no la humildad háganse como niño y el reino de Dios vendrá a ustedes por favor ¿quién es el que dice eso? repítalo nuevamente porque mire qué cosa tan hermosa que Santa Teresa Santa Teresa es ¿no? Santa Teresa dice pensaba y pensaba Santa Teresa pensaba pensaba y pensaba a ver pensaba y pensaba Santa Teresa por días y días ¿por qué Dios ama tanto la humildad y prefiere de manera tan especial esta virtud? porque Dios ama tanto la humildad y prefiere de manera tan especial esta virtud y no lograba saber el por qué pero un día el Espíritu Santo ante su insistencia en la oración pero un día el Espíritu Santo ante su insistencia en la oración le envió una luz porque así se revela el Espíritu Santo nos da un pensamiento y reconocemos que viene de Dios ¿sí? pero un día el Espíritu Santo ante su insistencia en la oración le envió una luz y comprendió que es porque Dios es la verdad y comprendió y comprendió que es porque Dios es la verdad y la humildad es la verdad y el orgullo que es lo contrario la humildad es mentira y por tanto disgusta a Dios el orgullo oiga el orgullo el padre el padre también tenemos un padre de la soberbia ¿sí? ¿quién es el padre de la soberbia? del orgullo de la prepotencia del querer a ver ¿dónde me voy a parar yo? ¿en qué parte de la tarima me van a poner a mí? ¿y las cámaras cómo me las van a poner? y no sé qué y no sé qué más la soberbia mucho cuidado con la soberbia porque la soberbia precisamente contrista al Espíritu Santo y tú te das una clase magistral de literatura espiritual pero no deja nada por eso yo le doy gracias a Dios cada vez que mi esposa me daba me animaba cuando yo daba una enseñanza pero venía y con la corrección inmediatamente pero no diste el crima oye Dios mío Señor Jesús entonces ¿cuándo entiende uno? yo me ponía muy bravo porque la soberbia de una vez el que con el que estaba sintonizando era con el padre de la soberbia y entonces el ladrón viene a robar matar y destruir ese es el trabajo para hacer que muchos hombres de Dios se queden solamente en la en la prepotencia de una clase magistral y no es una clase magistral vuelve siga a esta mi hija sí y pienso pienso que es pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese equilibrio porque estábamos hablando de ni una ni una soberbia ni una falsa humildad o sea todo tiene que ser con equilibrio ¿sí? ¿por qué? porque porque el Señor nos llama para dar ese mensaje del Señor si el Señor pone ese don ese carisma ese talento para llevar el mensaje de Dios pues esa persona es innegable que tiene ese don o sea eso eso lo da el Señor entonces nosotros tenemos que pedir ese equilibrio que viene de Dios para poder transmitir lo que el Señor quiere regalar para el pueblo en ese momento entonces tiene que haber un equilibrio ni ni este una humildad que no que no es espiritual sino una falsa humildad donde yo ah yo me quiero mostrar que 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 si voy a dar todo bueno es cilantro pero no tanto oiga bueno es cilantro pero no tanto exactamente el equilibrio el equilibrio entonces la idea es transmitir y reconocer somos embajadores del reino tenemos que transmitir esa imagen de lo que el Señor quiere cada uno de nosotros con excelencia con lo mejor y estando en oración pues vamos a estar en esa sintonía y ese equilibrio nos lo va a dar el Espíritu Santo para poder ser testigos de lo que el Señor quiere fíjense que aquí en Hechos de los Apóstoles estos días hemos estado trabajando con Hechos de los Apóstoles y vemos un Pedro que quien era Pedro Pedro era un pescador humilde o sea a ver cual era el oficio de Pedro era un pescador un gran trabajador si no podemos negar porque no no vamos a a decir que es un trabajo que que tiene mucho valor también este él era un pescador ese era su oficio esa era su labor pero quien era Pedro antes de la venida del Espíritu Santo un miedoso un imprudente no sé muchas cosas pero eso lo llevó a caminar sobre las aguas o sea a veces el Señor trata con nosotros con la personalidad que cada uno tiene pero Dios sabía lo que tenía para él para ser el primer papa no juegue porque no podemos entender eso porque el imprudente el que lo negó el que bueno tenía todas las cualidades muy buenas cualidades de lo que es el hombre pero cuando el hombre recibe instrucciones así como como el hijo de Dios recibió instrucciones de su padre adoptivo para aprender a comportarse en esta tierra con la confianza y la seguridad de un oficio pero también de la oportunidad de saber en qué sitio tenía que estar en qué sitio tenía que estar como hijo adoptivo del carpintero y tú ahora le corresponde ser como hijo adoptivo de ese carpintero que viene a mostrarme cómo es que yo puedo ser hijo en el hijo para que yo pueda tener esa jerarquía y decir padre nuestro uy señor jesús exactamente entonces estamos diciendo entonces Pedro el espíritu santo se empodera te empodera para la misión o sea el señor llama lo que no es para que sea eso lo tenemos que entender porque muchas veces tenemos muchos conflictos en nuestra mente de que no pero sí pero el señor me ha llamado pero yo todavía no estoy capacitado pero yo no estoy preparado pero estamos en ese conflicto y en esa lucha y pienso que el señor eso lo da el señor o sea el espíritu santo te prepara para la misión el espíritu santo te da la capacidad porque él llama lo que no es para que sea ayer en la palabra en la litur te decía la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular o sea es como que lo que el mundo llama por necio es lo que el señor llama lo que lo que el señor lo que la gente cree que que no sirve es lo que el señor llama porque eso es lo que quiere hacer el señor así es su obra y él llama quien quiere como quiere donde quiere y se manifiesta cuando quiere entonces sí cuando quiere pero quien da esa gracia el espíritu santo fíjate que estamos hablando de pedro que era un miedoso que era un impulsivo que hacía bueno miles de cosas muchas veces las de caminar pero el señor se valió de todo eso para que para fundar su iglesia o sea para que él llevara ese mensaje a muchas naciones y fíjense vamos a ver en la primera lectura para entrar en materia dice de los hechos de los apóstoles en el capítulo 11 del 1 al 18 lo tienes ahí para leerlo 11 18 vamos a leer los dos a ver versículo 18 no perdón capítulo 11 en el versículo del 1 al 18 lo tienes capítulo 11 del 1 al 18 dice a ver los apóstoles y los hermanos que estaban en juda judea recibieron noticias de que también los no judíos habían aceptado el mensaje de Dios los no judíos habían aceptado el mensaje de Dios pero cuando Pedro volvió a Jerusalén lo criticaron algunos de los creyentes procedentes del judaísmo le preguntaron ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos y comiste con ellos? Pedro les contó todo desde el principio todo lo que había pasado y le dijo yo estaba en la ciudad de Jop o Jop ¿cómo se dice? Jop dice mientras oraba oiga oiga mientras oraba tuve una visión mientras oraba tuve una visión vi algo parecido a una gran sábana atada por los cuatro puntas bajaba del cielo hasta donde yo estaba me fijé bien para verla que había dentro y vi cuadrúpedos fieros reptiles y aves y vi que una voz que me decía levántate Pedro mata y come mata y come yo contesté continuo yo yo contesté no señor porque nunca ha entrado en mi boca nada profano ni impuro entonces la voz del cielo me habló de nuevo diciéndome lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano esto sucedió tres veces y luego todo volvió a subir al cielo continúa padre todo no lo llames tú esto sucedió tres veces y luego todavía volvió a subir al cielo en aquel momento tres hombres tres hombres enviados desde cesarea a buscarme llegaron a la casa donde estábamos el espíritu me mandó que sin dudarlo fuera con ellos y también fueron conmigo estos seis hermanos el espíritu me mandó que sin dudarlo fuera con ellos y también fuera conmigo estos seis hermanos todos entramos en casa de cierto hombre que nos contó como en su casa habían visto a un ángel que puesto de pie le habían dicho manda a alguien a la ciudad de Hoppe para que haga venir a Simón que también es conocido como Pedro él te dirá cómo puedes salvarte tú y toda tu familia tu familia cuando comencé a hablarles el espíritu santo vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros cuando comencé a hablarles el espíritu santo vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros entonces me acordé de lo que había dicho el señor es cierto que Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el espíritu santo pues bien si Dios les da también a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros que hemos creído en el señor Jesucristo quien soy yo para oponerme a Dios cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas se callaron y alabaron a Dios diciendo de manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a él y alcanzar la vida eterna de manera que también a los que no son judíos les ha dado a Dios les ha dado Dios la oportunidad de volverse a él y alcanzar la vida eterna Dios mío señor palabra de Dios entonces estamos viendo que el Espíritu Santo se manifestó en ese momento para otros que eran los gentiles también entonces nosotros muchas veces queremos a ver encajonar creemos que tenemos anhelado a Dios encajonar a Dios solamente para nosotros y el señor se manifiesta en quien quiere como quiere y en todo el mundo quiere manifestarse nosotros vemos que en 300 años se extendió el mensaje del evangelio y en ese momento no habían redes fue voz a voz no habían tantos medios de transporte no había medios de comunicación no habían redes no había nadie cómo se transmitió el mensaje ahora cuánto más en este momento nosotros podemos llevar el mensaje a tantas personas a lo largo del mundo a través de las redes por eso no podemos perder tiempo vemos cómo se pierde tanto tiempo en criticarnos los unos a los otros en decir cosas que no son o sea si cada quien está haciendo una misión dentro de la iglesia si cada cada movimiento dentro de cada apostolado cada cada movimiento está haciendo su misión pues apoyemos y oremos y pidamos al señor y y nos todos somos hermanos o sea no sé por qué nosotros tenemos que estar perder tiempo en criticar a este al otro aquel no sé qué no nosotros lo que tenemos que hacer es dar el mensaje del señor como decías el querisma dar el mensaje de salvación transmitir a las demás personas lo que la palabra de dios tiene para cada uno de nosotros dentro de la diversidad dentro del estilo de cada uno cada persona tú ves que cada cada persona viste lo tuviste la oportunidad la experiencia tan hermosa viste lo del retiro de mujeres que ayer me transmitías con ese gozo y esa alegría y hasta lloramos que que cada uno en su en su diversidad en su estilo transmite el mensaje del señor tenemos que entender que dios trataba con cada uno de acuerdo a su personalidad quiero aprovechar este momento para darle gracias a dios y bendecir a mi hermano mario en este momento dios mío señor que tuvo la inspiración porque no fue otra cosa sino la inspiración del espíritu santo de traer desde colón esa casa de retiro de experiencia que tenemos allá casa de retiro de verbo y vida donde se tiene en colón una experiencia hermosa quien era la que iba a dar enseñanzas allá a esas damas a esas hermanas a esos hermanos a esos hermanos a esa experiencia y cuando yo llego y veo la experiencia del estilo dios mío señor yo por un momento permítame decir que lloré pero no lloré sino porque era un momento tan bello tan bello tan bello de esas damas de esa cantidad de damas que estaban ahí cantidad de damas que bueno se estaba manifestando el espíritu santo en ellas pero el estilo yo por un momento lo que estaba viendo era Isidra así es así es porque nosotros vemos que lo que se siembra se recoge y eso es una una ley lo que el señor permite que se extienda que continúe avanzando el reino de dios por eso estamos estamos diciendo que dios capacita voz a voz los apóstoles llevaron el mensaje por eso se extendió pero no se quedó solamente en ellos que tal que los apóstoles hubieran sido egoístas y dijeran no vamos a reunirnos solamente nosotros porque nosotros somos los elegidos los chéveres los bonitos los buena gente los pescadores solamente nosotros bueno y se queda el mensaje ahí tenemos en este momento un mensaje a través de la inspiración que tiene Abraham de una música que nos va a llegar al corazón escuchemos estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte seguimos proclamando la buena nueva al mundo de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de fiesta en el cielo de fiesta en el cielo Dios mío Señor Jesucristo nosotros tenemos que ir a esa llegada al cielo Dios mío Señor Jesús cosas que nadie ha visto ni oído ni siquiera ha pensado pensado a ver es Carly así es Carly y Sid así es así es entonces ¿qué necesita el Señor de cada uno de nosotros para manifestar su gloria? porque en ese momento todos los apóstoles estaban en expectativa esperando la venida del Señor y es lo que estamos en este tiempo compartiendo leyendo día a día en la palabra en la primera lectura siempre tenemos un texto de hechos de los apóstoles porque nosotros estamos leyendo acerca de los hechos del Espíritu Santo hechos de los apóstoles o llamado también hechos del Espíritu Santo o sea como vemos a lo largo de todos esos textos como había esa docilidad esa sintonía esa sensibilidad a la voz del Espíritu cuando les decían las cosas y ellos sin dudarlo las hacían ¿por qué? porque el Señor necesita tres cosas en este tiempo y siempre necesita para todo tres cosas el Espíritu Santo necesita que tengamos rendición obediencia obediencia y búsqueda y perdón y búsqueda y búsqueda rendición obediencia y búsqueda nosotros tenemos que entender que no somos nosotros es el Señor que vive en nosotros nosotros tenemos que comprender que es la obra de Dios que no para conmigo y sin mí o sea eso tenemos que entenderlo que la obra de Dios continúa que la obra de Dios sigue entonces muchas veces nosotros entramos como en esa como en esa disjuntiva esa lucha y el Señor te está llamando a cada una de las personas que nos está escuchando para que nos preparemos para continuar ese mensaje niña linda y nos está viendo nos está viendo así es así es entonces el que quiere de nosotros rendición que nosotros entendamos que muchas veces pasamos por situaciones por dificultades por problemas donde necesitamos rendirnos delante de la presencia del Señor y entender que Él es el que lo puede todo que nosotros muchas veces no podemos nada y que sin Dios nada nosotros podemos hacer que es solo Él entonces rendirnos delante de la presencia del Señor reconocer que no somos nada pero saber que somos hijos de Dios porque no nos podemos quedar mirándonos como como el canto solamente el barro en manos del alfarelo y no necesitamos nosotros entender que somos hijos de Dios y que Él nos está llamando para hacer ese vaso que continúe la obra de Dios a través de nosotros pasemos esa obra de Dios como lo que decíamos en estos días seamos ese cántaro que continúa llevando el mensaje de Dios a otros porque otros necesitan también de ti entonces ¿qué pasa? que nosotros nos quedamos como dicen aquí en el mi 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 o sea solamente en mi situación o como muchas veces nos decía el doctor Oscar Henao que el Señor lo bendiga él decía que nosotros nos quedamos ensimismados o sea nuestra situación nuestro problema nuestras dudas o sea no el Señor quiere que nosotros sencillamente tomemos acción y que él nos va a ir capacitando en el camino y que aprendamos la palabra de Dios para llevarla a otros entender que cada hermano va en un nivel diferente tener esa misericordia con cada uno de nuestros hermanos y poder ir todos a la par llevando el mensaje de Dios entonces necesitamos tener rendición rendición rendirnos delante de la presencia de Dios rendirnos que él es el que va a hacer la obra pero ponernos a la disposición de lo que el Señor quiere para tu vida rendición 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 ah claro porque si no se nos olvida es que somos tan olvidados rendición rendición obediencia obediencia nosotros vemos a lo largo de la palabra de Dios que el Señor hacía los más grandes milagros cuando él daba una orden y les decía bueno vemos aquí en Hechos vamos a verlo ahorita que estamos hablando de Hechos de los Apóstoles él les decía vayan van a llegar tres hombres vayan con ellos haga tal cosa que caminen al cerca de ese carruaje háblele a tal hombre dígale tal cosa proclame así o sea el Señor nos manda a tener obediencia y el Señor hace el milagro obediencia y el Señor hace el milagro por eso tenemos que entender que si el Señor me llama dime obediencia entra en tu cuarto cierra la puerta ora al Padre que está en los secretos el Padre que está en los secretos el Padre que está en los secretos te premiará te premiará en público así es pero si nunca entra al cuarto como te va a premiar en público porque la gente quiere en público pero no quiere meterse en la habitación ponerse de rodillas por esta razón como líderes nos cuesta escuchar a otros ajá porque nosotros creemos porque la soberbia creo que yo lo que está diciendo eso está equivocado eso no sé qué cosa y está uno criticando cuidado con eso porque es soberbia sentarnos a escuchar a los otros hermanos y necesitamos prepararnos hoy en día hay mucha información hoy en día hay cosas muy buenas que nosotros podemos aprender entonces tener un cuadernito sentarnos y escuchar un mensaje para nosotros formarnos porque nosotros queremos si queremos ser líderes nosotros tenemos que formarnos y escuchar y dejarnos guiar por otras personas que tienen más experiencia pero nosotros también sentarnos y estudiar lo que el Señor nos quiere enseñar día a día porque dice dame una unción fresca o sea que todos los días tengamos y cómo es una unción fresca es un aceite fresco porque cuando un aceite está rancio tiene muy mal olor ajá cuando está bien ¿escuchó? entonces nosotros necesitamos renovarnos una renovación de nuestra mente de nuestro pensamiento muchas veces leemos la palabra podemos leer un texto vamos a ver como el de la samaritana un ejemplo es un texto que se ha trabajado muchísimas veces muchas 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 veces pero cuando yo lo escucho de otro hermano aprendo otro mensaje porque la palabra de Dios es viva y empiezo a decir ay pero uy eso no lo sabía eso no lo había comprendido eso no lo había entendido porque la palabra de Dios es viva y eficaz entonces tengo que ser humilde de sentarme a escuchar el mensaje que otro hermano tiene para mí y sentarme con un cuadernito un lapicero y tomar una idea esas ideas que el Señor me va dando para yo aprender para yo también renovar lo que el Señor quiere en mi vida y así el Espíritu Santo se va a manifestar estamos ya cerrando el tiempo le damosle al Señor estamos ya sobre la hora si señora estamos ya si que dime no bueno bendito sea Dios porque te tengo a ti ahí y estoy viendo yo no sé pero me encanta ver a que tú eres la hija de Isidra bendito sea el Señor por esa niña linda que estoy viendo en este momento y por bendito sea Dios porque nos permitió ser testigos de la de la adopción de la jerarquía que tienen ustedes como hijos de Dios porque tenemos esa jerarquía porque en Cristo Jesús somos 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 hijos hijos en el Hijo hijos de Dios ajá entonces el Señor quiere manifestar su espíritu sobre toda carne entonces le pedimos al Señor eso que obre nuestras vidas ser dóciles a lo que el Señor y la acción de su Espíritu Santo para continuar la obra ser esos vasos que continúen ser esos llevemos ese cántaro a otros ajá mire vamos a llamar entonces vamos a llamar el programa este rendición obediencia y búsqueda puede ser rendición rendición obediencia y búsqueda eso perfecto entonces despídase mi amor porque no bueno nos despedimos de todas las personas que se conectaron le pedimos al Señor que en este día el Señor se manifieste con su gloria con su poder que sean cumplidas cada una de las promesas que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros y que veamos la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas en nuestra familia que todos reciban el mensaje de Dios y lleguen al conocimiento de la verdad las bendiciones para Abraham y Raquel Dios les bendiga Dios les guarde este que tenemos que hacer irnos entonces porque ha sido un momento muy hermoso y me encanta vamos a llamar el programa rendición obediencia búsqueda de quien del Espíritu Santo para que nosotros tengamos para que yo pueda decir el Espíritu de Dios está sobre mí me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres anunciar a los cautivos su libertad dar vista a los ciegos despedir libres a los oprimidos proclamar el año de la gracia del Señor hoy también se cumplen lo que acaban de escuchar porque porque nosotros podemos tener esta experiencia del Señor porque tenemos la oportunidad de saber saber ustedes saben que usted está en usted que me está viendo el Espíritu Santo está en usted el Espíritu de Dios está sobre mí dígalo y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres anunciar a los cautivos su libertad hemos estado bajo la bendición del Señor del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los hijos de Isidra Ali e Isidra en este momento Isidra en el cielo y la hija de Isidra en este la hemos tenido aquí para glorificar al Señor nos vamos entonces Isidra